Continuando con esta serie de videos donde explico o les cuento la historia detrás de hoy ciertas canciones de Nevermind, pues hoy toca el raro de Lithium. Y pues este ya lo había hecho, pero como puse la portada donde se le veía el chilito al niño, pues me lo bajaron. Así que otra vez les vamos a explicar de qué habla Lithium de Nevermind. Y última es la quinta canción del Nevermind. El Lithium es una droga que se representa a las personas que tienen trastorno bipolar de la personalidad, o mejor conocidos como los maníacos depresivos, para regular sus estados de ánimo. Algo que caracteriza mucho a las personas que padecen este trastorno es que pueden pasar de un estado de ánimo a otro muy rápido. Básicamente pueden estar felices un rato y a los cinco minutos pueden estar muy, muy tristes. Y esto lo vemos muy reflejado en la letra de la canción de Lithium. Básicamente la letra es muy, muy literal con lo que trata de decir. O sea, no ocupa una segunda lectura o un análisis profundo. Y como es costumbre, les voy a dar unos cuantos datos curiosos de Lithium. En algunas entrevistas con conocidos de Kurt Cobain dicen que esta canción podría ser biográfica, ya que Kurt Cobain está feliz con su apariencia y decía que era feo. En el sencillo de Lithium, el CD traía una fotografía de la ecografía de Frances B. Cobain. O sea, una foto de Fernández en el vientre de Kurt Cobain. En 1990, Mark Lanigan y Kurt Cobain tenían planeado hacer un grupo de blues, el cual se iba a llamar Lithium. Para los que no sabían, existe otra banda que se llama Nirvana, pero esta es del Reino Unido, y tocan canciones más o menos como, no sé, baladas, pop, algo así por el estilo. Y esa Nirvana tenía planeado de mandar a esta Nirvana por lo del nombre. Pero al final no se llevó a cabo esta demanda, pero en 1996, en su álbum Orange and Blue, hay una versión cover de Lithium de esta Nirvana. O sea, es Nirvana haciendo un cover de Nirvana. Y pues esos son unos cuantos datos de Lithium, de los cuales me acuerdo ahorita. Y pues eso fue todo. Comenta que otra canción te gustaría que explicara o algo así por el estilo. Bueno, sígueme aquí en TikTok y en Instagram, si se puede. Eso sería de gran apoyo. Y pues, bye.